Las ilusiones Y nunca, nunca lo hubieras hecho Haberle jugado a mi amor traición Eres bonita y eres simpática Eres la dueña de todo mi amor Lo que te falta es una conciencia Que se remueva en tu corazón Lo que te dije no se te olvide no Tenlo grabado en tu corazón Ay nunca, nunca lo hubieras hecho Haberle jugado a mi amor traición Quiero decirle pero me acuerdo yo Que amaste a otro antes que a mi En este mundo nada me hiciste Ni tu ganaste Ni yo perdí Ay nunca, nunca lo hubieras hecho